Si quieres hacer grabación de tu pantalla o cámara web para gameplays o tutoriales, hoy te enseñaremos cómo usar esta herramienta en Filmora. ¡Comencemos! Grabar pantalla Grabar la pantalla con Filmora es muy fácil y efectivo. Desde la pantalla principal, seleccionaremos la opción de grabador de pantalla. Una vez seleccionada, Filmora abrirá una ventana para configurar la grabación. Veremos cómo el programa genera un recuadro verde en la pantalla que podremos ajustar arrastrando las esquinas según el área que deseamos grabar. También se abrirá una ventana de configuración donde podremos modificar el tamaño de grabación. De manera predeterminada, estará configurado para grabar en pantalla completa. Aquí podrás elegir si deseas tener el micrófono activado o no, además de seleccionar qué micrófono usar en caso de que no quieras usar el predeterminado. Asimismo, podrás activar la opción para grabar el sonido del sistema. Algo importante si estás grabando un gameplay o un video reacción. Si deseas que la cámara web esté activada, Filmora utilizará la cámara nativa de tu computador o podrás seleccionar cualquier otra que esté conectada. En la opción de ajustes, se expandirá un menú donde podrás modificar varias configuraciones. Seleccionar el modo de grabación. Activar la opción de fusión de pantalla y cámara, que fusiona ambas grabaciones en una sola pista, para una edición más rápida y sencilla. Activar la división de pantalla y cámara, donde Filmora grabará en dos pistas separadas, permitiendo una edición más detallada. También configurar el nombre del archivo, el lugar de guardado, la calidad del video y los fotogramas por segundo. Además, podrás elegir un temporizador de cuenta regresiva, para empezar a grabar dándote un tiempo para estar listo. También puedes seleccionar un temporizador que te detenga automáticamente la grabación. Otra función útil para los tutoriales es la de mostrar el movimiento del ratón y los clics. Puedes seleccionar uno de los cuatro colores que aparecerán cada vez que hagas clic, además de activar un sonido para cada clic. Filmora también te permite configurar atajos de teclado, para pausar, reanudar, iniciar y detener la grabación, los cuales puedes modificar a tu gusto. Una vez hayas ajustado todo, selecciona el botón grande y rojo de grabación. Filmora hará una cuenta regresiva y comenzará la grabación de tu pantalla. Para finalizar, ve a la parte superior de tu pantalla y selecciona Detener grabación. Automáticamente, Filmora cargará el video de tu grabación en la zona de medios. Grabación Cámara web Si ya tienes tu proyecto y quieres grabar con la cámara web, ve a la zona de medios y selecciona la opción Grabar, y luego Grabar desde la cámara web. Al seleccionar esta opción, se abrirá una ventana donde podrás elegir el dispositivo de cámara, la resolución y la fuente de audio que desees usar. Una vez configurado, presiona el botón de Grabar. Al detener la grabación, selecciona Aceptar y verás tu video en la zona de medios de tu proyecto. Si sientes que este video te respondió la pregunta con la que llegaste, dale like y suscríbete al canal para que puedas resolver más preguntas sobre edición. Grabación de voz en off Para grabar una voz en off, se abrirá una ventana donde podrás configurar las opciones de entrada de audio y la carpeta de guardado de tus archivos. Filmora te mostrará indicadores visuales para verificar que el micrófono está recibiendo el audio correctamente. En el siguiente video te enseñaremos sobre las funciones que tiene Filmora para estabilizar tus videos y aplicar efectos de velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias!